Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer ajustes de cámara en Samsung Galaxy XCover 7. Para eso abrimos la aplicación Cámara, obviamente, y luego accedemos a Ajustes de Cámara al pulsar este ícono arriba a la izquierda. Y luego de aquí seleccionamos una de las últimas opciones, Restablecer Ajustes, confirmamos, bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré el comentario abajo, suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!